Pedimos al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez, que se comprometa a hacer todo lo posible para que el señor Puigdemont sea extraditado de Italia a España y que se ponga a disposición judicial del Tribunal Supremo. Y que si el Tribunal Supremo libremente y de forma independiente decide condenarlo, se comprometa a cumplir con la sentencia y a no indultarlo para recibir los votos de los secesionistas para seguir en el poder. Creo que no es mucho pedir que los políticos respetemos a la justicia, a sus sentencias y a las legislaciones que impiden que nadie esté por encima de la ley. Gracias.